Muy buenas, os quería comentar cómo han sido mis lesiones deportivas para acabar esta serie de vídeos. Y voy a empezar con una, una que tuve donde me comí un árbol. Iba con la bici, con una bici nueva, la que acababa de estrenar y fui directo al árbol. Entonces, ¿qué pasó? Ahí por suerte las lesiones fueron mínimas, fueron algunos rasguños, pero, como buen especialista en psicología deportiva, me gusta analizar las razones que ha habido detrás de esto. ¿Y cuáles fueron? Pues en este caso, fue un exceso de confianza y de euforia. Estaba súper emocionado porque tenía una bici nueva, reluciente, que iba perfecta. Y la máquina muchas veces va mejor que su dueño. Entonces me metí por un terreno que ya conocía, eso me hizo tener exceso de confianza, pero era un terreno complicado y como la bici iba como la seda, frenaba muy bien, tomaba las curvas, saltaba, pues me hice que tuviera demasiada confianza y que fuera buscando, como siempre, el límite. Pero ese buscaba el límite me hizo ir a demasiado y al final no pude controlar la bici y llegó un momento que en mi toma de decisiones ya solamente había dos caminos o dos caminos. Y los dos eran que me iba a caer, entonces lo único que tuve que decidir es cómo prefería que fuera esa caída. O bien intentar pasar por las roderas donde seguramente iba a caer e iba a voltear o intentar frenar todo lo que podía, ahí clavando los frenos, metiendo el peso bien para que la bici frenara todavía más. Si no sabéis esta técnica en mountain bike, pues es sobre todo cuando tú vas a frenar, meter todo el peso ahí para que frene a todo lo posible. Pero no fue suficiente y al final me estampé contra un árbol. Pero por suerte el árbol me paró y la bicicleta no sufrió y yo tampoco, aparte de un rasguño por aquí y en la rodilla, no paso a más. Pero fue eso, un exceso de confianza, tanto en el terreno como en la bicicleta, que hizo que mi nivel de activación subiera, que estuviera súper eufórico y que esa activación descontrolada hiciera que asumiera muchos más riesgos, que no tuviera en cuenta todas las variables importantes y que mi control no fuera demasiado bueno, no fuera en fluir, que lleve ese fluir a un nivel mucho más alto donde no podía controlarlo. Así que ya sabéis, tener cuidado con el exceso de confianza o la falsa confianza. Pues hasta luego, vamos con... Nos voy a contar en otros vídeos otras cuáles han sido mis lesiones deportivas y cuál ha sido el aspecto psicológico que ha estado detrás de ellas. Espero que os guste. Adiós, un saludo y suscribiros. Adiós. Adiós. Adiós.